Bueno, y aquí estamos con Mónica Soma. Hola, Moni. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Qué lindo tu trabajo, me encanta el bordado chino. Sí, es muy bonito, la verdad que sí. Muy bonito, bonito. Y además ese peluchito que le lograste sacar, que queda tan bonito. Sí, la verdad que sí, parece un peluche de verdad, pero en realidad es bordado. Precioso. Y hoy hacemos el cisne. Sí, sí, vamos a hacer el cisne. Te escuchamos, Moni. Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días. Mirá, te voy a mostrar, tengo la fotocopia del cisne, que le vamos a colocar una cinta de scotch de embalaje, así la vamos a poder seguir utilizando la fotocopia. Una tela, una batista que tiene que ser bien cerradita, cuanto más cerrada, mejor. Te voy a mostrar, vamos a pinchar nuestra fotocopia de frente a nuestro trabajo. Debajo, sí, ahí. Y esta vez no vamos a colocar, como siempre, el carbónico debajo de la fotocopia. Vamos a colocar el carbónico primero, la tela, y después vamos a colocar, ahí está, la fotocopia arriba. Vamos a hacer presión con una birome, ahí, que tenga punta fina, ¿sí? Y acordate que todo lo que sea bordado chino lo vamos a trabajar en espejo. Si hagas letras, hagamos lo que hagamos, es en espejo, chicas. A ver, te voy a mostrar. Ahí, si se puede ver. Ahí nos quedó, ya. Ahí nos quedó calcado. ¿Ven? ¿Se ve? ¿Se nota? Sí. Del lado del revés. Ahora te voy a mostrar un pasito un poco más avanzado, que sería este, que ya está calcado. Lo que necesito es que hagas así, como que es un tamborcito, ¿sí? Si está bien tensa la tela, nuestro trabajo va a quedar bien prolijito. Si no, no, no lo vamos a poder hacer. Vamos a usar una aguja número 2, el hilo de bordado chino, para comenzar. Y te voy a explicar. Yo le hago una marquita, ¿sí? Para que el hilo vaya hacia atrás y la marquita hacia adelante. Si no, es medio difícil poder verlo. Entonces vas a pinchar, vamos a ir avanzando, una puntadita al ladito de la otra. Como si fuera una maquinita de coser. Y el hilo tiene que ir sobre nuestra muñeca y lo vamos a ir deslizando. No tiene que estar tenso. Si está tenso, nuestra aguja no va a coser. Ahí, yo te quiero mostrar. Si yo, por ejemplo, lo estiro, no me va a coser, ¿ves? Me va a quedar el agujerito. Entonces la idea es, si te pasa eso, tirás hacia atrás, volvés hacia adelante. Vamos avanzando, ahí. Lo importante es que cuando vamos a comenzar, como no se hace nudo ni nada, lo cortamos al ras, el hilo, ¿sí? Y vamos a seguir una puntadita bien pegadita al ladito de la otra. Ahora lo voy a dar vuelta para que veas un poquito. ¿Ves? Así nos van quedando nuestras puntaditas. Una bien pegadita al lado de la otra. Voy a volver. Vamos a dar toda la vuelta primero, ¿sí? Todo lo que sería el contorno de la colita del cisne. Cuando vuelvo, tengo que hacer una puntadita bien pegadita al lado de la otra. Parecería como que no hiciera nada. Pero sí, vamos avanzando y avanzando. Ahí, así. Ahora te voy a mostrar. ¿Ves? Como nos queda del lado del revés, nos queda bien llenito. Este sería nuestro derecho, ¿sí? De nuestro trabajo. Ahora te voy a mostrar. Voy a sacar este. Te voy a mostrar este, que es el que ya está cepillado. Este es el que vamos a cepillar, perdón. Este es nuestro revés, ¿sí? Nos tiene que quedar así, bien, bien rellenito, ¿ves? Este es el lado del revés, o sea, el que estábamos haciendo recién. Y el lado del derecho de nuestro cisne va a ser este. ¿Ves? Ahí. Quiero que veas que hay una puntadita bien pegadita al ladito de la otra. Primero, te cuento, vamos a tener que hacer esta parte, que sería la cepillada, porque la parte del cuello del cisne, como otras partecitas, no tienen cepillado. Entonces, siempre tenemos que hacer primero esto. ¿Cómo vamos a hacer? Te voy a presentar. Este es nuestro cepillo, ¿ves? Que lo vamos a usar. Ahora, tiene una formita y le vamos a introducir el dedo índice y vamos a ir cepillando, siempre hacia nosotros, ahí, ¿sí? Con fuerza, no pasa nada. Lo importante es que no toques la tela, porque sí, como es de acero, lo podemos romper la tela. ¿Ves? Ahí, vamos haciendo todo con fuerza y se nos van mezclando los colores. El cisne podés hacerlo del color que te guste. Yo lo hice de este color porque me gusta a mí, porque sé que también el azul le gusta a Norma, y bueno, para hacer los colores que nos gustan, ¿ves? Ahí vamos, lo vamos cepillando todo para un lado y para el otro, ¿sí? Este es el único secreto que tiene nuestro bordado chino. Lo vamos cepillando, ahí, ¿ves? Lo importante es que no rayemos mucho la tela, porque sí la podemos romper. Ponemos la mano debajo y vamos haciendo la fuerza. Ahí, ¿ves? Ahí, ahora voy dando vuelta, así, giro, y seguimos cepillando, ¿ves? Ahí, acá, y se nos van mezclando los colores. ¿Ves? Así. Y ahora te voy a mostrar que del lado del revés, o sea, del lado que lo trabajamos, del lado que lo estuvimos bordando, no le pasa nada, queda exactamente igual. ¿Sí? Ahí, lo di vuelta, sigo cepillando, hay que tener un poquito de fuerza, ¿sí? Ahí, seguimos, sigo. Recordá que no podés hacer la parte del cuello ni nada que tenga brillo, porque todo lo que le pongamos después lo vamos a romper, ¿sí? Primero tenemos que hacer todo lo que sería la partecita que se va a cepillar. Es esta, que sería la cola. Ahí, continuamos. ¿Ves? Primero le coloqué negro, después le coloqué azul, después le coloqué celeste, después agarré en el centro y le puse blanco. Si querés, en el centro le podés colocar piedritas también, pero siempre recordá que primero haces el cepillado, ahí, vamos haciendo, y lo vamos a ir abriendo, ¿sí? Nuestro cepilladito. Cuanto más cepillas, más bonito queda. ¡Precioso! ¿Te gusta? Lo que te quiero mostrar es la parte de atrás. Ajá. Que quedó impecable, no le pasó nada. ¿Se puede usar de los dos lados? Sí, se puede usar de los dos lados. Sí, sí, y es más, el rosa está lavado en lavarropas. ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos. Sí, por eso está como un poquito más apelmazado, pero es como para que se vea que se puede lavar, que se puede... ¡Qué hermoso! Hermosísimo, precioso. ¿Y esto se consigue en dónde? ¿En las mercerías? Sí, en las mercerías, sí. Se necesita el bastidor, que es para bordado chino, el cepillito y las agujas. ¿Y el tipo de hilo? El hilo también. Es un hilado a talla traje como para que se vea. ¿Qué hilo es ese? Y es claro, es para bordado chino. Ah, es especial para bordado chino. Sí, sí, es muy finito. Hay que pedirlo así. Sí. Y después le puse la me, en la partecita del cuerpo, coloqué estos dos colores para que nos quedara más bonito. Precioso, precioso. Muy lindo trabajo. Espero que les guste y se animen a hacerlo. Dejás el dibujito porque seguramente lo van a pedir. Bueno, Moni, gracias. Nos vemos. Muy lindo trabajo. Gracias. Nos estamos viendo. Bueno, y ahora seguimos con Mirta Viscardi que nos va a hacer en Decoupage un lindísimo perfumero. Gracias. 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 Gracias.